Vamos a invitar a alguien a quien nos ayude Ah, sí, 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 por favor Tenemos que hacer un cierre Como se llama a toda orquesta A toda orquesta, sí, señor Venga, 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 venga Un aplauso para Daniel Rivera Acércate bien, no es que se enoja Acércate bien, te quiero abrazar Vos sos un tesoro, o cosita mía Me dicen tus ojos que vas a llorar Vos sos un tesoro, o cosita mía Me dicen tus ojos que vas a llorar Una latimita con un poco de cara tocando tu boca Una latimita celosa, chiquita, timita, brillosa Esa latimita fue la más hermosa que vino a mis ojos Porque como aquí, tú se lo son Toda mi pasión, esa es para mí Yo que tuve miedo de pensar mi cosa que no me quería No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa latimita se dio la alegría, esa parte mía Porque comprendí que tus ojos son toda mi pasión Que eso es para mí Venga, 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 venga Vamos a ver, venga, venga, venga ¿Vos sos un tesoro? ¡Venga, venga, venga! No te pongas triste, ¿qué vas a hacer? No te pongas triste, no te pongas en tu voz, no te pongas Una reglita celosa, chiquita, chiquita, dichosa Esa reglita fue la más hermosa que vino a pisar con lo que yo me di Es tu celosión, toda mi pasión, que yo para mí Yo que tuve miedo de ser amigosa, que no me neguía No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa reglita fue la más hermosa que vino a pisar con lo que yo me di Es tu celosión, toda mi pasión, que yo para mí Es tu celosión, toda mi pasión, que yo para mí Es tu celosión, toda mi pasión, que yo para mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué hay que hacer para que me pague mi cariño? Yo soy el abrazar, elérico, loco a mi destino Y el camino, que quiero seguir por ese camino Yo soy contento de amores, por eso tan solo estoy, y cantan a la jugada, y siempre ríos, pago y demor. Reveje, soy palnazo, y su cadena me echó el olor, yo soy un cocheo viajero, y estoy saliendo con un sabor, igual que las cosas blocas, el pico, si el que me pone bien, no sé, no sé, perder, mi amor, se pone en el cuento iré, bailando mientras no estaba teniendo conmigo. Si a veces alguno me pegue, se calura los ojos, y solo te quedan, y no se me aparezco, la perro, me pongo hecha de ver planos, y agarro para el cabal, y mi vida está en la vida, y no se va bailando, y por ti te doy el aplauso, la vuelta se me ha ido. Reveje, soy palnazo, y su cadena me echó el olor, y salgo de un viajero, el mundo entero con la unición, igual que van todas, rocas, al pico, si el que me pone bien, o sé, por eso que el al día, o no se puede, soy derri, bailando mientras la tabla me enconqué, bailando mientras la tabla me enconqué, bailando mientras la tabla me enconqué, Ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos para nada, vamos de nuevo, porque si no no le pago un peso. ¿Qué quiere decir? Ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos para nada, vamos de nuevo, porque si no no le pago un peso. Ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos para nada, vamos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Ahora la traemos a la rubia, ahora la traemos a la rubia. Ahora la traemos a la rubia. ¿Qué quiere decir? 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 Y se miran, y se miran, y se miran y se miran, y se miran y se miran, y se miran No grabé un cristal, pero su nombre es tu dios. ¡Alega! Solo aquí me he encontrado, si me atiendo. ¡Alega! ¡Alega! ¡Eso me podrás! ¡Ey esta aquí, tú sabes ya! ¡Ey yo! ¡Ey! ¡Eso es el monstruo más alta! ¡Y en todo mi dolor! ¡Me viento, quiero honrar! ¡Y si no es amigo gigante! ¡Que sigo con su amor! ¡Que viví hasta el pobre! ¡Ey! 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 todos mi amor, veniendo a tu hogar y sígame, amigo, dígame que a mi amor, por favor que divina mirada que a mi amor, que a mi amor azúcar, pimienta y sal no quiero porque eres así con tu corazón tan gris la duda lo mismo que a mi la fe y el cigarrillo darse la vista de un barco por nosotros caminar así como es, repente ya que digan así como es, azúcar, pimienta y sal lo quiero así con tu cara de muñeca lo quiero así con tu cabecita cuenta lo quiero así con su sueño de la cabecita yo me sentí en la lluvia no le cabe un poquitura yo lo siento como el sol en la piel estoy feliz a mi mamita y me gusta que me quieran así como es la quiero así la quiero difícil como es con su mundo diferente me importa que mire al revés y que caje sutilmente tampoco los que hablan de mí como el sol en la piel así como es así como es repente ya que digan así como es azúcar, pimienta y sal un amigo mío sabe el nombre y decía se pinto, arena y cal con tu cabecita lo quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita por venta la quiero así con su sueño de la cabecita yo me sentí en la lluvia pero la cabecita se lo siento como el sol en la piel estoy feliz a mi mamita y me gusta que me quieran así como es me gusta mi mamita y me gusta que me quieran así como es así como es así como es repente ya que digan así como es azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal